BTV, somos todos. Hola, buenos días o buenas tardes, porque ya es la una con dos minutos, en efecto. Muchísimas gracias, martes, para la gente que es supersticiosa. Martes 13. Martes 13, martes 13. ¿Usted es supersticioso? No. ¿Se verá aquí usted? No, tampoco. Tampoco yo, pero sí hay gente que... Pero bueno, estamos listos junto a Marcelo Herrera. Este servidor, Ethel Valladares, continúa en la Feria de la Salud, en donde se ha atendido muchísima gente ayer, desde las 10 de la mañana, en horas de la noche, y continuando también hoy, estaremos por la tarde teniendo presencia con nuestro gerente general, y parte del equipo que está y que sigue todavía atendiendo a las personas que llegan ahí al Mall Premier. Ahí está Ethel Valladares, que tendrá probablemente un reporte en el transcurso del noticiero. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, licenciado. Y por cierto, hoy que menciona martes 13 de agosto, pues los centralistas están celebrando el aniversario número 141. ¿141? Están celebrando, sí. Así que les enviamos pues las felicitaciones a todos los que formaron parte de esta institución y a los que continúan pues siendo partidarios. Claro, por supuesto, es el emblemático instituto central de donde han salido incluso personas que han ocupado posiciones importantes en el engranaje gubernamental, posiciones políticas y que han, muchísimo se han destacado en varias áreas en el país. Bueno, gracias Marcela. Vamos a comenzar en este momento con nuestro compañero Efer Guevara. Brian Ramírez Casanova se está convocando a través del MEU a una movilización a partir de mañana. Y ahora, ¿por qué? Efer Guevara, con detalles. Buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Es un gusto saludarles. Y tal como ustedes lo apuntan, en horas más tempranas de este día martes, el grupo de estudiantes por parte del Movimiento Estudiantil Universitario MEU, aquí en Ciudad Universitaria, brindaron una conferencia de prensa en donde daban a conocer su malestar en torno a las acciones hechas la semana pasada por parte de la Policía Nacional en cuanto a la represión estudiantil y de igual manera exigían de manera puntual la salida del presidente Juan Orlando Hernández. De inmediato vemos y escuchamos sus declaraciones. Estamos compartiendo un fin en común, que es la salida de todo el gabinete que está actualmente gobernándonos, gabinete de Juan Orlando Hernández. Ya está más que comprobado lo que salió ahorita, el 1.5 millones de dólares que se le financió para su campaña política. Eso prácticamente no es nada nuevo. Nosotros hemos estado conscientes de que hay que emprender esta lucha y hay que seguirla hasta que salga el dictador. Nosotros ya estamos claros y firmes hasta dónde vamos a llegar con esto. Miren, las movilizaciones se van a hacer con el estudiantado, ya sea a voluntad propia o ya sea que el estudiante no quiera asistir. Pero la movilización se va a dar. Si hay o no hay clase, cabe mencionar que el MEU no es el dueño de lo que sean todas las acciones que sean aquí en Ciudad Universitaria. Por ende, si llega a haber tomas de algún edificio, tomas de la universidad, si es respectivamente del MEU, pues se va a hacer una previa asamblea como se hace y no vamos a estar accionando sin consultar a la base si está de acuerdo o no está de acuerdo con la toma, por lo menos para asistir a la movilización. Bien, eran las palabras de los estudiantes que brindaban esta conferencia de prensa en horas más tempranas de este día. De igual manera, hicieron un llamado contundente a la población universitaria para que mañana, en punto de las 9 de la mañana, frente a este portón principal, se diera a cabo una mega movilización por parte de estudiantes, precisamente exigiendo la salida del mandatario hondureño del país. Con este informe, yo retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Efer Guevara. Gracias por esta importante información. Y por cierto, ya en algunos minutos, pues ellos han manifestado que estarían nuevamente tomándose el Boulevard Suyapa, así que estén pendientes porque estaremos brindándole todos los detalles. Mientras tanto, hoy se conocerá si los centros educativos de la zona norte pierden de una vez por todas el año escolar. Asimismo, las autoridades educativas sostienen que no se les ha dejado de cancelar a los docentes, pese a que han estado suspendidas las clases. Hoy se define totalmente si estos centros educativos pueden entrar en la ruta de recuperación de sus días perdidos de clases o definitivamente pierden el año lectivo. No es una advertencia, al contrario, es un llamamiento respetuoso que seguimos haciendo, pero dentro de la normativa en cuanto a la aplicabilidad de la ley, en ese sentido, nosotros seguimos confiando plenamente en la buena voluntad de los compañeros maestros para que hoy ya definitivamente decidan incorporarse a sus respectivas aulas de clases, a sus respectivos centros educativos aquí en el Valle de Sula. No hay una deducción, cero deducciones, porque ese fue el compromiso que hizo el presidente de la República con los seis presidentes de los colegios magisteriales en el prediálogo desde febrero y el señor presidente está respetando su palabra. Quienes no están respetando los compromisos son algunos profesores, poquísimos, están quedando ya. Queremos ser firmes y contundentes en ese sentido. Son poquísimos profesores que no quieren trabajar. Y hemos agotado todas las instancias de caballerosidad, moral, ética, de buena comunicación para convencerlos, pero no perdemos las esperanzas que hoy es el día idóneo para que ellos tomen la mejor decisión. El señor presidente sigue respetando la palabra, sigue dándole cumplimiento a los preacuerdos que llegaron a un gran entendimiento con los seis presidentes de los colegios magisteriales en ese tiempo y él sigue cumpliendo. Pero como siempre, por allí hay compañeros que no quieren presentarse a sus centros educativos, que no le quepa la menor duda que el señor director departamental y su equipo estarán en las próximas horas tomando la mejor decisión. Del tema educativo a lo que podría pasar hoy en el Congreso Nacional de la República cuando se reanuda en la sesión convocadas para las tres de la tarde podría ser una batalla en donde el nombramiento de estos representantes al Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral podría convertirse en enfrentamiento entre los partidos políticos, incluso en forma interna. Así lo dice el analista político Julio Navarro. Yo creo que deberíamos de ver con optimismo este acuerdo que han llegado las bancadas de los partidos beligerantes en el Congreso Nacional y que debía de servirles de aquí para allá, mire, de ejemplo, que no es suficiente tener posiciones extremas en el Congreso Nacional, que hay que buscar entendimientos aún dentro de las diferencias partidarias o ideologas que tenga. Honduras está ansioso de que hayan acuerdos políticos que graviten sobre cuestiones de carácter económico y social. ¿Estaría siendo el fin del conflicto en el Congreso Nacional estos acuerdos a los que han llegado los partidos políticos? ¿Qué podemos esperar hoy en ese Congreso? Yo creo que puede ser que al fin no, mire, porque ahora va a venir la batalla de quiénes son los que nombran cada uno de esos partidos a sus representantes. Y en eso los partidos deben de ser cuidadosos y no solo quedar bien con su militancia, sino también mandar un mensaje de seriedad, de credibilidad a la población hondureña. El presidente Juan Orlando Hernández y miembros de su gabinete se reunieron hoy en la ciudad de Washington, Estados Unidos, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con miembros de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. La Comisión Interamericana es una instancia de la Organización de Estados Americanos y es el órgano consultivo y asesor de la entidad sobre el tema de drogas. Y en esta reunión se ratificó el compromiso de Honduras en la prevención y lucha contra el abuso de estupefacientes. A criterio de Carlos Sierra, defensor de los derechos humanos, el viaje del presidente Hernández quiere dejar claro que las relaciones con los Estados Unidos y su gobierno siguen estables. Bueno, el día de ayer presenciamos o estuvimos ante una crisis de especulación en las comunicaciones en el país y recordemos que esta se genera en medio de una crisis social y profunda. No podemos desconocer los señalamientos fuertes hacia el presidente de la República, familiares y altos funcionarios de su gobierno en las Cortes de Nueva York por parte de la Fiscalía Federal. No podemos desconocer que se mantiene una crisis en el sector social y salud, entre otros elementos en el país, y que esto se viene a exacerbar en el tema de las comunicaciones. Cuando el presidente del país sale intespectivamente, no se comunica previamente, se generan algunas especulaciones sobre posibles reuniones o lugares de reuniones que no coinciden con los mencionados en el comunicado oficial. Entre otros elementos, definitivamente generará una crisis de altos vuelos en el país, sobre todo, y recordemos, por los fuertes cuestionamientos y movimientos que existen en el país, que por un lado cuestionan al presidente y exigen su salida. Así que, cuando se da este tipo de hechos, como los de ayer, cuando lo que tuvo que haber prevalecido era la comunicación oficial, y no se tuvo esta comunicación oficial, lo que encontramos definitivamente es exacerbar la crisis que ya existe, pero también una crisis a nivel de comunicaciones y también a nivel de la ciudadanía, porque entran niveles altos de incertidumbre sobre lo que puede estar pasando o no. La una con doce minutos, vamos en este momento con nuestro compañero Johnny Ariel Quito en las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque, como habíamos mencionado, parece que ya los estudiantes pues están realizando las usuales protestas en el Boulevard Suyapa. Johnny, vamos con usted. Buenas tardes. Así es, compañera Marcela Herrera, televidente de Impacto BTV, El Poder de la Noticia, como usted lo mencionaba, allá se encuentran los chicos de la... bueno, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras encapuchados que ya pues han detenido el tráfico vehicular aquí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Boulevard Suyapa, donde pues ustedes pueden observar en las imágenes ya están pues ellos haciendo como una especie de barrera para ya no darle paso a los vehículos que están transitando por esta zona. También estamos hablando del sector del segundo portón de la universidad, también no hay pasos. Los estudiantes pues continúan su ingreso a la universidad, pero ya en pocos minutos pues se cederá, ya no habrá paso ya para los estudiantes, así que el llamado para las personas que van a recibir sus clases en horas de la tarde, pues que si van a entrar tengan sus precauciones para no pues ser lastimados pues por una piedra o alguna bomba lacrimógena que se pueda presentar en el lugar. Ustedes observan, los buses ya están dando vueltas aquí para retornar y buscar rutas alternas que puedan permitirle llegar hasta otro sector de la capital. Ya pues prácticamente esto está siendo tomado las calles por los estudiantes universitarios. Esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Como ellos lo habían pues mencionado, a partir de la una de la tarde estarían tomándose estas instalaciones y pues lo han cumplido. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Compañera, no sé si usted tiene alguna consulta en Estudio Impacto BTV, El Poder de la Noticia. No, no, estaremos pendientes. Johnny, Ariel, si se toman al final, ¿qué va a ocurrir? Bueno, siempre es usual cuando se dan este tipo de cosas, aunque han llamado también movilización para mañana. Sin embargo, podría obstaculizarse el tráfico en esa zona, así que estaremos informando y regresaremos con ustedes si eso al final se da. En otros temas, tratado de extradición entre Estados Unidos y nuestro país no hace distinción a ningún ciudadano o funcionario, por lo que cualquier expresidente o presidente incluso puede ser juzgado en ese país. Así lo asegura un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Centroamericana, el abogado Francisco Lobo. Bueno, el tratado existe. El tratado entre Estados Unidos y Honduras existe. No importa la denominación que tenga, es un tratado. En virtud de la Convención de Viena que así lo establece, de que independientemente de la denominación que tenga el acuerdo, con tal que contenga acuerdos internacionales, entonces está dentro de ese marco del derecho internacional. ¿Dicluye presidente, expresidente? No hay distinción, no hay distinción. Y hay un principio universal del derecho que establece que, donde la ley no distingue, no cabe hacer distinciones, por una parte, de manera que la ley es general. Y un tratado tiene fuerza de ley entre las partes que lo han suscrito, que lo han ratificado, y un tratado también constitucionalmente forma parte del derecho interno y de consiguiente debe ser respetado y aplicado por las autoridades nacionales y por las autoridades del otro país. Y ante las declaraciones del director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que los empresarios no deben provocar más división en el país. Bueno, mire, cuando usted dice una cosa, tiene que probarla. Usted no puede acusar a nadie sin pruebas, porque si no caemos en la irresponsabilidad. Pero, quitando todas esas cosas, hay que centrarnos más en unir a la familia hondureña y no en enfrentarla. Nosotros somos un país altamente polarizado, donde la mayoría de la gente piensa de una manera y piensa de otra, lo cual es normal, pero el propósito único debe ser Honduras. No podemos perdernos de que Honduras es a donde nacimos, vivimos y nos vamos a quedar. ¿Cuánto paga el impuesto la empresa privada, ingeniero? Paga el 92% del Producto Interno Bruto del país. ¿Y que hay conspiración contra el presidente de la República, ha señalado don Marvin Ponce, por parte de algunos empresarios? Bueno, mire, yo no me podría referir a eso, porque no he sabido que hay una conspiración. Lo que nosotros queremos es de que el gobierno haga lo mejor que pueda para terminar bien. Si termina bien el gobierno, termina bien todo Honduras, a todos los hondureños. Que se generen las condiciones para que los empresarios generen trabajo, porque es el principal problema de todos los hondureños, la falta de trabajo. La una con 18 minutos y le preguntamos a ustedes si quiere una buena pechuga grande y jugosa, que sea de Poyolandia el pollo que va contigo. Una con 18 minutos, vamos, Marce, a la primera pausa. Por supuesto, en breve más información. Vamos a ir con Merari Borja, Luis Cárcamo. En este momento, los locatarios del mercado Perusur están exigiendo el desalojo de varias familias que han sido albergadas en días atrás. A través de la corporación municipal se había dicho que el mismo gobierno central estaría proporcionándoles un lugar donde poder estar. Sin embargo, han pasado los meses y eso no ocurre así. Merari Borja, desde Perisur, con Luis Cárcamo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Me he trasladado hasta el mercado Perisur. Acá los locatarios están haciendo una denuncia. Me acompaña doña Suya Fernández, quien es la presidenta de la asociación, para que nos brinde más detalles de qué se trata. Muy buenas tardes, sí. Soy la presidenta del mercado Perisur. Estamos haciendo una denuncia de que ahorita, el 4 de septiembre, a un año de cumplirse ya, de que sacaron a la familia Godoy. Nosotros los del mercado Perisur somos 488 adjudicatarios a lo que estamos diciéndole. A papi, a la orden que ya no queremos tener esas familias acá. Somos humanos, sabemos, pero ellos ya sabemos nosotros que tienen sus casas. Y nosotros queremos seguir con nuestro proyecto a lo que es el proyecto que tenemos de nuestra... Bueno, de transporte, ¿verdad? Entonces nosotros queremos decirle a él que por favor nos haga el favor, porque la licitación ya está ganada. Y nosotros queremos seguir con nuestro proyecto a lo que es de transporte para que la terminal de buses se venga así a nuestro mercado. Y si no, de lo contrario, nos tomaremos la rotonda. Tomaremos la rotonda y cerraremos portones para así agilizar, porque así estamos acostumbrados porque si no es a la fuerza no hacemos nada. Nos comentaba también que tienen otro problema en cuanto a los solares que ustedes tienen que estar limpiando. Bueno, nosotros, el mercado Perisur está también con el dengue, pero resulta que nosotros tenemos 19 años de estarle limpiando a Perifiu. Y es un solar baldío que está delante de nosotros y no es posible de que hace 19 años él no pueda poder mandar a poner unas láminas a su contorno. Nosotros exigimos a papi, hemos mandado notas de eso y no es posible que gente de la tercera edad también le esté limpiando ese predio, a lo cual ellos pueden limpiarlo también. Con el tema de la salida de las familias de la colonia Godoy, ¿cuál es la respuesta que les han dado las autoridades? Casi tienen un año habitando en este lugar. La verdad es que nosotros hemos, mire, primero era por tres meses, después firmamos que era que le tiramos otros tres meses. Y de tres meses en tres meses se ha vuelto un año ya. Y entonces nosotros pedimos, ¿verdad? Porque nosotros queremos seguir con nuestro gran proyecto esperado durante 19 años y eso es lo que queremos, que venga nuestra gran terminal a la cual le pedimos a papi que ponga más empeño y perseverancia. Aníbal Erla, que fue el que le tomó, el que le dio el mando a él para que estuviera en eso, le pedimos resolución a Aníbal que nos conteste los teléfonos para ver cómo va el proyecto porque Aníbal es uno de que papi le dio la orden de que estuviera en contacto con nosotros, pero es un señor que no nos contesta. Muchísimas gracias a doña Suya Fernández quien es la presidenta de la Asociación de Locatarios del Mercado Perisul quien nos ha ampliado toda la información acerca de estas denuncias que tienen y de estas que les están afectando. Con este informe, regreso a los estudios. Gracias, Merari Borjas, por esta importante información y algunos miembros de la directiva del COEP manifiestan que las metas fijadas en el programa monetario se verán afectadas por el bajo precio del café y además la crisis política que enfrenta el país. Sí, creo que las mismas autoridades monetarias y económicas, el Gabinete Económico ha dicho que sí, efectivamente, hay cierta contracción en la economía, que no se esperan los crecimientos que se habían planificado, especialmente por el tema de la baja de café y el impacto, obviamente, del tema del combustible. Afortunadamente, pues, ciertos sectores en el IMAE, el sector bancario, el sector de telecomunicaciones y otros sectores están apoyando y el tema de remesas, que también es muy, muy importante y que ha repuntado, que nos mantiene, pues, más o menos con un nivel de reservas aceptable de casi 5 mil millones de dólares. Eso, pues, es bueno. La última evaluación, ¿verdad? Recuerde que no puede haber una variante así de un día para otro, pero la última evaluación que se hizo del país, pues, establece que los indicadores macroeconómicos están más o menos estables, podríamos decir, y que también está en consonancia con lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene impactado, pues, a todo el mundo y que hace que haya una recesión. Recuerde, viene el mejor mes del... el mejor... la época del año, el último trimestre o cuatrimestre y ahí esperamos un mayor repunte en ventas, en el sector de la micro, la pequeña empresa que es donde nosotros, pues, trabajamos mayormente. Esta mañana se podrían emitir PCNs para contratar 17 megas de energía y solventar la crisis en el departamento de Olancho. Son contratos aprobados por el Consejo de Ministros en virtud de que en esa zona hay protestas permanentes con esos problemas. También se da en el Bajo Aguán y en el departamento de Atlántida y en forma específica en el puerto de la Ceiba. En el tema de Olancho, el problema que hemos encontrado es un tema de armonización entre la legislación actual y lo que dice la nueva ley de la industria eléctrica. En la nueva ley de la industria eléctrica aparecen otras figuras del sector que no estaban antes, como el tema de mercado de oportunidad, de plantas mercantes, operador del sistema. Y al no aparecer esto, la ley está cita con el tema de la exoneración de los impuestos, que dice que solo son contratos a largo plazo que son aprobados por el Congreso Nacional. Y el mercado de oportunidad no tiene contratos ni tampoco tienen que ser aprobados por el Congreso. Entonces ahí hay una disyuntiva en la cual la Secretaría de Finanzas con justa razón está aplicando impuestos alrededor del 33% del costo unitario y por lo tanto eso no nos sale factible. Lo que estamos haciendo en este momento es alinear a todos, todos los actores, que es todo el gobierno, inclusive el Consejo de Ministros, para la emisión de PCM en Consejo de Ministros, pero no por el tema de si voy a contratar o no voy a contratar. Lo que el PCM me habilita es que viabilicemos el contrato de plantas mercantes y de oportunidad y que me haga un contrato que a la DARA le sea suficientemente claro para exonerar el tema de los impuestos. Creo que es una meta que tenemos en esta semana y creo que ya a partir de la próxima semana creemos que tenemos resuelto el problema y le damos muy buenas noticias al Departamento de Lancho. Entonces con estas dos acciones se está resolviendo esta problemática, digamos, o Lancho. Es correcto. El tema de Seiva ya lo tenemos bastante adelantado, pero será ya decir que tenemos resuelto cuando entre en operación la planta de la Ensenada y tengamos ahí una planta de 70 megavatios para un déficit actual de aproximadamente 20. Es decir que tenemos previsto y resuelto el problema para los próximos cinco años. Bien, y estudiantes y padres de familia recibieron esta mañana un importante taller sobre la prevención de la migración irregular. Bueno, en este mes porque estamos en lo que es el mes de la migración irregular, hemos, el Instituto Nacional de Migración y la Fuerza de Tarea de la Primera Dama tiene a bien pues traer aquí a Chiminique a 17 centros educativos de educación pre-básica en la cual pues nosotros vamos a darles a ellos a atender alrededor de 2.000 niños en los cuales pues les vamos a estar dando varias charlas que van a estar impartidas por personal de Chiminique donde ellos van a poder ver mímicas en obras de teatro, en otras actividades que van a ver cuál es la situación que vive la niñez cuando está en este proceso de migración irregular. ¿El objetivo es prevenir este fenómeno? Es correcto, es prevenir y concientizar a los padres de familia ya que tenemos muchos padres de familia que vienen también acompañando a sus hijos y también a los maestros para que eduquen igualmente a sus alumnos cuáles son las situaciones de riesgo a las cuales estos niños pues se exponen al momento de estar en una migración de forma irregular. Las falsas noticias están criando estrés y tensión en la población según lo plantea el analista Raúl Peña. Es una guerra mediática la que hay en este momento ya la oposición y la izquierda se dieron cuenta que los canales grandes de televisión no están transmitiendo la verdad al pueblo lo mismo lo dijo la señora Pelosi cuando estuvo por acá con su equipo que no estamos recibiendo los hondureños la información adecuada. Entonces hay una guerra de desinformación. Yo le diría a los jóvenes y al pueblo en general que tengan cuidado con esas noticias que están viendo en las redes sociales porque realmente hay mucha mentira en eso. Tanto el partido de gobierno como la oposición están inventando cosas que no se están llevando realmente de acuerdo en la realidad. Entonces lo que debemos hacer nosotros es ser sabios a la hora de usar las redes sociales. Es un arma de doble filo y los jóvenes no deben dejar engañarse. Se está prestando mucha gente para esto y yo creo que le están haciendo más bien daño al país porque esto nos desprestigia a nivel internacional. Ingeniero, y que eso trae también una atención en el pueblo hondureño y entre los mismos políticos también porque no se sabe lo que puede suceder. Tiene la razón usted. Nos mantienen en un estrés a diario. Pasamos pegados a los medios de comunicación tratando de ver qué otra cosa dijo quién y qué podemos aportar. La mayor parte de esa información no tiene sustento legal y eso es terrible porque prácticamente se convierte en una calumnia. Eso que tú dices, lo primero que hace el joven es comenzar a consultar a ver qué pasó en las redes y no se preguntan. Es mismo, yo he visto algunos periodistas que recogen información de ahí e inmediatamente la publican sin verificarla y ese también es un error para los periodistas a los que les pido yo que por favor tengan más cuidado a la hora de hacer oficial una noticia. Este aniversario en la colonia ahorra con super ofertas. Lleva el segundo producto con el 44% de descuento en productos seleccionados. En agosto visita y celebra los 44 años ganando fabulosos premios y ahorrando con increíbles ofertas. En la colonia, acá te queremos. Una con 31 minutos, vamos a una nueva pausa, regresamos en un instante. Por supuesto, quédese con nosotros. Esto es Impacto BTV. Han capturado a dos supuestos miembros de la pandilla MS-13 y esto ha ocurrido en San Antonio de Oriente. Bueno, acá en la ciudad capital miembros del departamento de delitos contra la propiedad de esta dirección policial de investigaciones han realizado operaciones en el sector del municipio de San Antonio de Oriente donde pues ha tenido como resultado la detención de dos supuestos miembros activos de la estructura criminal de la Mara MS-13. A ellos se les venía dando seguimiento y vigilancia ya que habían denuncias en nuestro poder que los indicaban como presuntas personas dedicadas a la venta de droga en ese sector. Al momento de la detención a ellos se les encontró en posesión de 42 bolsitas conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana 25 conteniendo polvo blanco supuesta cocaína y un arma de fuego tipo pistola con 12 proyectiles en su interior. A estas personas se les trasladó a la sede policial en esta ciudad capital donde se realizaron las investigaciones correspondientes encontrando que uno de ellos tenía pendiente de ejecución una orden de captura por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas por lo que están siendo remitidos en primera instancia de manera flagrante por suponerlo responsables del delito de facilitación de los medios para el transporte ilícito de drogas y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial y en el caso de la persona que tenía pendiente de ejecución la orden pues también estará siendo puesta la orden del juzgado que emitió la correspondiente orden. Las autoridades de Fusina lamentan la muerte de un policía militar quien falleció en un accidente vial donde también resultaron heridos cuatro uniformados más esto sucedió en la zona norte del país. Así es este día a las horas de la mañana pues es un hecho donde pierde la vida uno de los integrantes del segundo batallón de policía militar tras la persecución de sujetos que se reportaban supuestamente en una motocicleta en el sector de Ticamaya donde el conductor de esta patrulla pierde el control de la misma al esquivar a una persona que también circunstancialmente iba en ese sector es así como la patrulla a vueltas y muere este joven miembro valioso de la institución militar Jeremías López estaban atendiendo una denuncia supuestamente una persona supuesto delincuente le transportaban una motocicleta y tras perseguirlos lo eran identificarlo y tras la persecución pues lamentablemente pierden el control del vehículo y es así como fallece uno de los miembros de la policía militar dos miembros de la policía militar han perdido la vida en las últimas horas según un informe de los miembros de esa institución la policía militar del orden público se encuentra de luto ante la pérdida de dos valiosos integrantes quienes han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber el soldado del policía militar Ronald Edgardo Benítez falleció el pasado sábado luego de un accidente automovilístico que sufrió en el cumplimiento de la misión en el sector de Choluteca donde también resultó herido el policía militar Jorge Antonio Cárcamo quien se encuentra en proceso de recuperación en el hospital militar el día de hoy también en el sector de Ticamaya una patrulla del segundo batallón de policía militar cumplía misión de seguridad le estaban dando persecución a unos supuestos delincuentes cuando en este momento una ciudadana se atravesó en la carretera los miembros de la policía militar para no tropear a la ciudadana esquivaron y lamentablemente al efectuar la maniobra se accidentaron producto de ello falleció el policía militar Jeremías López Vázquez y también resultaron heridos los policías militares César Aníbal Pérez quien presenta varias fracturas en su cuerpo el policía militar Marlon Leónel Velázquez Salgado que también presenta varias fracturas y los policías militares Wilmer Aguilar Lazo y Rudy Nadamán Andino Cardona quienes presentan golpes todos ellos están fuera de peligro ahora en cuanto a la persona que falleció lo van a trasladar aquí o él es originario de San Pedro Sur bien el policía militar que lamentablemente perdió la vida el día de hoy es Jeremías López Vázquez él nació el 19 de agosto de 1992 en Teupalaca Santa Elena La Paz ingresó a nuestras fuerzas armadas el 27 de febrero del año 2012 al décimo batallón de infantería y posteriormente ingresó a la policía militar del orden público en el mes de abril del año 2015 él será pues enterrado en su lugar de origen En horas de la mañana el cuerpo del señor Rodolfo Sierra quedó tirado en una calle de la colonia Cantarero López de Comayagüela tras sufrir un infarto fulminante según versiones de testigos él se dirigía hacia su trabajo cuando de repente comenzó a sentirse mal cayó al suelo y murió en segundos por lo que se presume sufrió de un paro cardíaco Y tras el hecho dantesco observado ayer donde una persona descuartizó a su propia mujer la policía expresa que en efecto se han incrementado los homicidios y hechos contra mujeres por lo que están expresando su preocupación y están trabajando arduamente para evitar que estos continúen ocurriendo Este es un crimen atroz en el cual la policía nacional inmediatamente reaccionó identificó a la persona que cometió esta persona ya está en poder de los juzgados correspondientes se hicieron algunas indagaciones se levantaron algunas pericias en la escena esta persona se envió a medicina forense para un dictamen psicológico todo esto va a servir como pruebas ante los tribunales y desafortunadamente ocurrió este hecho esto nos llama la atención y a la reflexión ya que hay personas que no tienen una salud mental óptima en este contexto pues tenemos que luchar todas contra este tipo de crímenes y contra otros y en este contexto pues la policía sigue tras la persecución del delito feministas denuncian que se ha incrementado y si incremento las cifras de femicidios ustedes como policía nacional algunas de las cifras que mantienen como institución ante los delitos de femicidio bueno en comparación con otros años sigue aumentado el tema de femicidio y el tema de muertes violentas a mujeres en este contexto pues el tema de delitos de femicidio la mayor cantidad de casos lo lleva a través de la agencia técnica de investigación criminal el tema de muerte violenta de mujeres en este caso lo lleva a la dpi en este contexto pues nosotros estamos trabajando cada día estamos judicializando casos ya que se han identificado personas que han participado en este tipo de crímenes más de 80 mil estudiantes se encuentran en riesgo de dejar los centros educativos por diferentes razones principalmente por la problemática social que se vive en el país ya los padres han dicho que el factor principal por lo cual no pueden seguir sus niños en los centros educativos es el bajo ingreso familiar cuando tenemos hogares entre el 64 y 68 por ciento de los hogares hondureños viviendo en pobreza un padre con bajos ingresos familiares y además que tiene que pagar matrículas en algunos casos bueno el transporte de los jóvenes los útiles escolares además tiene que estar proveyendo para el vigilante del centro educativo para los personal de aseo lo obliga a que solo puede mantener en algunas ocasiones a un hijo dentro del centro educativo ese factor económico bajo está generando entonces elementos adicionales ese joven lo está sacando para que no puede tenerlo para que busque empleo en el caso de los jóvenes de educación media y no encuentran empleo ¿qué opciones tiene? o busca migrar o busca irse a grupos antisociales esto realmente es triste entre marzo y octubre se estima que van a haber 90 mil desertores y la verdad es que no son desertores los expulsamos porque ellos porque no los podemos atender no les podemos proveer para sus necesidades y también van a reprobar cerca de 135 mil jóvenes que están perdiendo el aprendizaje que deberían estar adquiriendo en cuanto a la formación de valores en cuanto a la formación de competencias para la vida para el mundo laboral también la una de la tarde con 43 minutos vamos en este momento hasta el mall premier en donde se desarrolla aún la feria de la salud que estamos por supuesto como BTV mano amiga respaldando apoyando esta importante actividad desde donde nos informan en este momento Etel Valladares y Miguel Angelito Maradiaga Etel Valladares buenas tardes adelante buenas tardes como está licenciado Celaya todos allá en estudio es correcto estoy desde mall premier en la gran feria de la salud gracias a por salud y a BTV mano amiga con la doctora Alejandra Andino representante de por salud doctora importante les recomendamos que vengan porque hay evaluaciones médicas en diferentes áreas por favor si nos detalla si realmente ha sido una feria muy impresionante son más de 200 personas que hemos atendido dentro de los dos días y aún no hemos finalizado así que estamos muy contentos con esta alianza que hemos tenido el día de hoy con BTV realmente como una mano amiga que le ha brindado una calidad de atención a todos estos pacientes se han ido contentos se han ido con un diagnóstico y se han ido también con una remisión para diferentes tipos de especialidad ¿qué diagnósticos pueden hacerse los televidentes que quieran venir ahora mismo aquí a Mall Premier? realmente una hipertensión arterial no controlada una diabetes no controlada y también esos procesos de rinitis alérgica que han sido totalmente descuidados y se han convertido en procesos crónicos así que hoy estamos sumamente felices por esta feria de la salud junto con Mall Premier y BTV porque ha sido gratificante es cualquier cantidad de personas que han venido a hacerse pruebas de glucometría se han hecho tomas de presión arterial se han hecho exámenes de laboratorio y ventas de medicamentos con un gran descuento bueno hay evaluaciones odontológicas y fluorización para niños también me están comentando si se realizaron densitometrías óseas también donde el paciente se le indicó realmente el uso correcto y ético de lo que es el uso del calcio bueno la invitación entonces para que sigan ustedes acá la visita estuvimos ayer vamos a estar hasta las 5 de la tarde hay hoy una actividad especial gracias a la sirena también una degustación a nuestros patrocinadores y sin olvidar los premios que pueden ustedes llevarse a casa hoy si participan gracias doctora mucho gusto bueno pues entonces como pueden ver ustedes el ambiente de la plaza central de Mall Premier como les decía degustación en breve de productos de la sirena hay premios para todos los ganadores y por supuesto lo único que tienen que hacer es venir inscribirse dejar sus datos colocar sus certificados en la tómbola regalona con su nombre y luego pues hacerse el examen general que es gratuita la evaluación para la toma de la glucosa que tiene un precio simbólico de 40 lempiras y así pues el resto de los exámenes que tenemos para ustedes gracias a por salud hay la evaluación odontológica que les dije la fluorización para niños hay mucho más sobre todo el entretenimiento con el staff de hola honduras que ya está aquí también y como ven ustedes todos están comenzando a llegar a Mall Premier tenemos hasta las 5 atentos hasta las 5 de la tarde de hoy para que puedan venir puedan llevarse premios y por qué no hacerse una evaluación que es tan importante una evaluación médica para todos ustedes este es el momento les invitamos hay un gran premio de la casa como pueden ver ustedes aquí un horno última generación de Black & Decker así que pueden venir por productos más sola por Vitaflenaco por Vitalfuerte por Sucrol también y La Sirena así que yo tengo pues a bien ya despedirme de este en vivo si ustedes tienen alguna consulta en estudio adelante correcto gracias 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 también a la gente de Por Salud que está apoyando esta iniciativa a la gente de Mall Premier solo consulta escuchaba no sé si me equivoco más de 200 personas hasta este momento cuando es la 1 con 47 minutos han atendido se tenía que aproximadamente unas 75 podían ser ayer 75 hoy pero si ha sobrepasado ya las 200 y estamos todavía hasta las 5 de la tarde obviamente significa que la gente de Por Salud nosotros acá en la fundación nos sentimos satisfechos muy contentos y estaremos haciendo el cierre en horas de la tarde con ustedes ahí Etel ¿eso fue lo que dijo la doctora? así es ok sí así es ya llevan más de 200 todavía esperamos cerrar yo diría para hacer así positivos unas 300 para que se vengan todos los que nos están viendo tienen tiempo y pues lo esperamos a usted para el cierre perfecto gracias Etel muchísimas gracias y nos encontramos en cuestión de minutos vamos a ir al mall por supuesto licenciado hoy estaremos presentes en esta bonita actividad y pues le hacemos la invitación a la gente porque tienen tiempo todavía para asistir hasta las 5 de la tarde perfecto bueno gracias Etel Valladares Angelito Maradiaga a todas nuestras compañeras y compañeros de diferentes departamentos aquí en BTV está también Radio Hit transmitiendo que es también del grupo tenemos varias estaciones así que les agradecemos infinitamente y nos sentimos muy satisfechos con esta actividad aprovechamos para hacer el llamado a varias instituciones organizaciones no gubernamentales que trabajan especialmente con niños y con gente adulta que nos hace sentirnos definitivamente muy bien nos vamos Neria a la pausa perfecto vamos a la pausa Marcela volvemos en breve con más noticias ya en la parte final deportes hay muchísima actividad de la liga mañana bueno ya en lo que es el cierre del noticiero ya tendremos todos los detalles al volver de esta pequeña pausa el fútbol y en el mundo del deporte Jorrito y Marce gracias Henry gracias Henry con los deportes mañana de actividad de la liga nacional y por supuesto en el plano internacional lo que le gusta muchísimo a nuestros amigos televidentes y radio escuchas nos vamos Marce nos vamos agradecemos a todos por habernos acompañado y en horas de la noche más noticias deportes de 5 a 6 siempre después Henry tenemos no 5 y 30 los intocables correcto y el estelar a las 7 de la noche Marcela con Efer en donde también tenemos información deportiva a todos muchísimas gracias muy buenas tardes y que Dios les bendiga nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambios Salón Alza Throughout CPO de 10 los 2 2 3 3 2 2 3 4 6 7 7 Gracias por ver el video.